El rezo de Arbit, de la noche de Yom Kippur, también es llamado Konidrei, aunque técnicamente el Konidrei se debe recitar antes de empezar el día, se lo recita tres veces, y se trata de una fórmula legal, escrita un poco en arameo y un poco en hebreo, un lenguaje prosaico, técnico, escrito por un abogado, un notario, no hay poesía, no aparece el nombre de Dios, simplemente es una fórmula que se recita en la cual se anulan los votos, las promesas, todo lo que hemos formulado. La idea es comenzar la jornada de Kippur, la más sagrada del año, sin la carga de este incumplimiento. Esta idea se basa en el principio de Atarat Medarim, de anular los votos que aparecen en la Torá, y que el Talmud en realidad lo asocia con Rosh Hashanah, la idea es empezar el juicio divino sin esta carga, pero en algún momento se movió hacia Yom Kippur. Aquí pueden ver el rezo de Conidre, como aparece en nuestro Maxor, una lectura detenida, como pueden ver, ven esto que digo de que es simplemente una declaración, parece una formalidad, inclusive el español pretende darle un poquito más de belleza y de sustancia, el hebreo es mucho más preciso y más contundente en expresar que se trata de una fórmula. Empieza diciendo, Kol Nidrei, todos nuestros nedarim, todos nuestros votos, y da una serie de sinónimos para dejar claro que abarca todo este conjunto, entonces, de promesas, juramentos, etcétera, que hayamos hecho. Y al final termina diciendo claramente, Betelim, Umebutalim, están anulados y carecen de todo valor, Los Shririm Belokayamim no son vinculantes y no existen, y dice Nidranalo Nidrei, nuestros denarim no son nedarim, Es decir, nada de esto es real, no tiene consistencia. Si ven el texto, lo que está encuadrado es precisamente la fórmula del Kol Nidrei, ¿no? Que es muy interesante porque más allá de que las palabras encierran, como dije antes, simplemente el recitado, una fórmula legal, el impacto emocional, simbólico que tiene el Kol Nidrei es impresionante, sumamente significativo. Pero bueno, vamos a hablar un ratito de eso. El texto es introducido por una declaración, se sacan los rollos de la Torá y la idea es tener una especie de tribunal, la presencia de un tribunal, porque este tribunal que declara que nos es lícito orar junto a los transgresores de la voluntad divina. En hebreo se usa la palabra avarianim para transgresores, ¿no? Y aquí, ¿quiénes son los transgresores? Uno podría decir, bueno, por un lado todos somos transgresores. Esta es la idea de Yom Kippur, que nos paramos frente a Dios, reconocemos que somos transgresores. Algunas leyendas asocian fuertemente el Kol Nidrei con la experiencia de los criptos judíos. Y hay incluso quien sugiere que donde dice avarianim, deberíamos leer iberianim, es decir, de la península ibérica, y la referencia a estos criptos judíos que de alguna manera habían retornado al judaísmo, y necesitaban legitimar el hecho de reconocer que por un lado habían profesado o había juramentado una fe distinta por la presión, por la necesidad del momento, pero que claro, qué mejor entonces que una fórmula como el Kol Nidrei de anulación de votos para legitimar a ese grupo. Esto es más legendario que otra cosa, tenemos testimonios, ahora voy a un par de datos, tenemos testimonios de que el Kol Nidrei existía de antes, de la época de los criptos judíos, lo que no quita que posiblemente hayan tomado de manera muy emblemática el Kol Nidrei y su concepto. Y después hay tres pasajes bíblicos tomados de los capítulos 14 y 15 del libro de Bemidbar. Los capítulos 14 y 15 del libro de Bemidbar cuentan la situación o el diálogo entre Dios y Moshe después del suceso de los emisarios, los dos emisarios que manda Moshe a espiar la tierra prometida, y que regresan diez de ellos con una descripción bastante negativa y eso va a despertar una nueva rebelión del pueblo que va a querer volver a Egipto y Dios verdaderamente se ofusca y le dice a Moshe que los va a destruir. Al final Moshe interviene y logra el perdón divino, si bien va a salir el decreto de que esa generación va a morir en el desierto y que el pueblo iba a deambular 40 años por el desierto, Moshe logra el perdón divino. Y de esa dinámica se toman estos pasajes que expresan esta idea de que Dios los perdonó, entendiendo que así como los perdonó en aquella oportunidad nos va a perdonar también a nosotros. Y la frase posiblemente más emblemática sea esta idea de, dijo Bayomer Adonai Salachtikid Vareja, dijo Dios he perdonado como lo has pedido. Y el Conigray se cierra entonces con el recetado del Shegeyanu, agradeciendo a Dios que nos dio la vida y que nos permitió llegar a este mundo. El Conigray tiene la estructura de un modelo contractual babilónico de los siglos 6-7, no judío, pero que reflejaba de alguna manera esta estructura. Desde sus orígenes y durante siglos fue resistido por las autoridades rabínicas. Inclusive la primera versión que tenemos del Conigray aparece en el primer sidur que editó Rabambram Gaon. Rabambram Gaon es uno de los gaonitas que vivió en el siglo IX, y que cuando una comunidad le mandó una pregunta, cómo era la dinámica de la época, cómo se reza, porque si bien el Talmud habla de muchas plegarias y el orden y qué sé yo, toda esa discusión es sumamente confusa, lo que quería la gente era una respuesta más concisa. Y entonces lo que hace Rabambram Gaon es mandar lo que se conoce que es el primer sidur, donde las plegarias están ordenadas. Ahí Rabambram Gaon cita un texto similar al Conigray en hebreo, diciendo que existe, pero no recomendando su uso. ¿Por qué no recomendando su uso? Porque este concepto de anular las promesas, anular los juramentos, es un concepto que resta credibilidad. ¿Para qué voy a hacer un juramento, o por qué voy a confiar en un juramento, mejor dicho, si alguien después puede venir y simplemente anularlo? Tener un mecanismo de anular un voto es, de alguna manera, devaluar el significado del voto. Y por eso fue sumamente resistido, hasta que los tosafistas, la escuela de los alumnos y descendientes de Rashi, del siglo XII en Europa, cambian la formulación, cambian el tiempo verbal. Y si ven la fórmula que usamos nosotros, dice, desde este Yom Kippur hasta el próximo. Es decir, no es una, no es una, no es una anulación de los votos a posteriore, sino de alguna manera reconocer que parte de nuestra humanidad es que no vamos a poder cumplir los votos. No hay una, hay un traslado, o sea, no es un truco que hacemos a posteriori para justificar lo que no pudimos hacer en el pasado, sino que es una anunciación previa de saber que quizás tengamos dificultades para cumplir nuestros votos en el futuro. Y ya sea por la música, que en el mundo ashkenazí es la misma música con pequeños arreglos diferentes, que fue establecida en algún momento entre el siglo XII, XIII, quizás hasta el XV. Hay una versión para cello muy bonita de Max Bruch, y es una composición verdaderamente muy, muy conmovedora, y es un momento de mucha, mucha solemnidad en la sinagoga. Comienza, si bien técnicamente se recita antes de Yom Kippur, como dije antes, comienza con eso Yom Kippur, y hay un clima de una efervescencia, una solemnidad, una trascendencia, el Aaron Akodesh, con los rollos de la Torah que salen para ser portados, es posiblemente una de las experiencias litúrgicas más trascendentales, a pesar, como dije antes, de que el contenido per se no sea sumamente inspirador. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.